¡Nosotros no nos montamos tarde, nos eventamos tarde! Enrique, felicitaciones por el triunfo. La verdad que en la que te exigió Rafaela, pudiste actuar de buena manera. Sí, 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 bueno, la idea es sumar, hacer fútbol, no estar mucho quieto para el día de mañana que me toque jugar, ¿no? ¿Cómo plantearon el partido ante Rafaela? Porque la verdad que en el torneo viene bastante bien. No, bueno, bien, los chicos la verdad es que ha sido un partido muy bueno, se llegó mucho, se jugó muy bien, así que bueno, muy contento por ellos también, ¿no? ¿Cómo lo ves a los pibes en un futuro? No, muy bien, como te dije, la verdad que juegan muy bien, con mucha gana, con una idea que le plaman en la semana que se vio hoy, ¿no? Yo creo que a gusto, a medida que pasen los partidos, es como todo, todos fuimos chicos, es un puesto que se necesita tiempo, lo está teniendo y la verdad que está mostrando que está cada vez mejor, ¿no? Lo ves a Marcelo Larrondo que está levantando el nivel después de la lesión. Sí, sí, bueno, muy contento por él también, porque está haciendo un esfuerzo muy grande y la verdad que verlo en cancha te da mucha felicidad, ¿no?